Mi nombre es Martín Martini Corena, en Washington González. En realidad lo que venimos a presentar nosotros es un cordero arapé, es un cordero confitado y especialmente para personas que les gusta tener paciencia con la cocina. ¿Por qué digo paciencia? Porque es un cordero que lleva un proceso de aproximadamente 5 horas en lo que es el confitado y después lo que es el servir es sumamente rápido, práctico y la verdad algo muy interesante. Se puede servir tanto como bocados, se puede servir como platos principales. Nosotros trajimos dos opciones, una de ellas es en un pan rústico, ahuecado y la otra opción es en un pan de pita para que lo puedan servir como sándwiches. Lo pueden consumir caliente o lo pueden consumir frío. Si lo van a consumir caliente, tenemos la opción de una salsa de arándano que es una salsa agridulce con un toque de jengibre, lo cual le da un sabor de fondo bastante a madera y las notas que le dan un poquitito al romero que lleva la salsa, realzan un poquito más el plato. Obviamente por una cuestión de tiempo trajimos el cordero ya previamente elaborado y para la elaboración del mismo lo que se hizo fue deshuesar parte del pernil de cordero, o sea lo que es el hueso grande del pernil de cordero, dejamos solo el hueso chico y se colocó en una olla con aceite de oliva y vino tanat. Aproximadamente dos litros de aceite de oliva por tres litros de vino tanat y jugo de naranja. Para realizar el confitado le colocamos ajo, cebolla, zanahoria y muy muy poquito romero. El ajo tiene que ser entero, no es necesario pelarlo porque evidentemente cuando vamos a preparar la salsa que sale de la misma cocción del cordero, nosotros tenemos que pasar por un colador para luego hacer la reducción de la misma. Washington les va a contar un poquitito como es la elaboración del pan de pita y como es la elaboración del pan rústico y después yo continúo con la parte del proceso del cordero. Bueno, muy bien, buenas tardes, mi nombre es Washington. Le voy a pasar a comentar más o menos como es el pan de pita. Es un pan árabe que está hecho en aceite de oliva, este como es, harina, verdad, aceite de oliva y lleva batido, mucho batido para que él abra, es como una torta frita, verdad, es redondo, una torta frita. El batido lo que hace es agrearlo y va al horno a 200 grados durante cinco minutos. Luego el pan de campo, también es un pan elaborado, lleva harina, sal, es más bien un pan francés, tipo pan francés, así, verdad, batido, media hora de batido lleva, se elabora y lo mandamos al horno a 180 grados más o menos para que lo seque y lo deje crocante, cosa que después cuando nosotros le agregamos adentro lo que le ponemos no se humedezca afuera, verdad, entonces lo pueden degustar bien. Bueno, le paso con Martín que le va a explicar el paso de la receta. Bueno, parte de la receta, lo que el objetivo final de la receta o del cordero, más bien, que es el ingrediente principal de esta receta, es lograr de que el cordero quede con una cocción pareja, lenta, uniforme y que a su vez, que cuando lo vamos a trozar, el cordero se corte en pequeñas hebras que son las que después vamos a utilizar el relleno como el que tenemos acá, por ejemplo. Yo lo que le voy a mostrar ahora, más o menos, es parte de los ingredientes que se utilizaron y en el estado en el cual quedan los mismos, cuando se cocina en un proceso lento, largo, como es este caso, para que se confiten los vegetales. En este caso, pueden ver que lo que quedó del cordero es el huesito del cordero, el pulpón, parte del pulpón del cordero, y acá está lo que yo les digo, la técnica es sumamente importante porque buscamos que se formen pequeñas hebras y no que nos quede algo pastoso. Si nosotros lo hacemos a cocción rápida, fundimos demasiado la carne y la carne nos queda como un puré prácticamente y no vamos a lograr esa textura. Esto es cebolla. Esto es el ajo. ¿Por qué utilizamos jugo de naranja en este proceso? Parte del jugo de naranja es no lograr la agresividad que tiene el vino tanat. Si bien el vino tanat acompaña muy bien al cordero, si nosotros lo hiciéramos solamente con tanat y aceite de oliva, nos va a quedar demasiado amargo. Entonces, el jugo de naranja lo que ayuda es a nivelar un poco los sabores y con eso logramos mejorar tanto el sabor del cordero y obviamente el proceso final que le vayamos a dar, sea emplatado o individual. Los vegetales, en cuanto a los vegetales, si bien la receta que utilizamos nosotros se utiliza cebolla, zanahorias, morrones, berenjenas, zucchini, zapallito, eso va a gusto de cada uno. Nosotros la receta original es a base de vegetales cortados en juliana, se los puedo mostrar acá, y ya vamos a comenzar con el proceso de la preparación. La receta lleva manteca de romero. Por una cuestión de que no sabíamos del tiempo, trajimos aceite de oliva para hacer más seguro este proceso, pero igual de todas maneras, si tienen manteca de romero, en el caso de que se hagan un pan rústico, mejora bastante el sabor también. El sartén tiene que estar previamente caliente, que es sumamente importante. Con la salsa que nos quedó dentro de la cacerola, la pasamos por un colador, la dejamos reposar aproximadamente media hora, y le vamos a sacar todo el excedente de aceite de oliva que nos va a quedar en la superficie. El aceite se separa de los líquidos, y ahí le sacamos todo el excedente. Cuando sacamos todo el excedente del aceite de oliva, el resto de la salsa que nos queda, lo llevamos a reducción lenta, para lograr una salsa con brillo, pareja y uniforme. Que en realidad es lo que resalta mucho cuando se hace emplatado. En este caso, como lo vamos a preparar en sándwich, lo que nosotros vamos a hacer dentro del pan de pita, ya condimentar con la salsa, nuestro proceso del salteado de vegetales con las fibras de cordero. Se pueden preparar también con esta receta, crepes de corderos confitados, lasañas de cordero confitados también, que quedan muy bien. Es importante que el corte de los vegetales sea juliana fina, no que queden demasiado gruesos los cortes, ¿verdad? Y tampoco que coloquemos todos los vegetales al mismo tiempo. Es importante colocar primero la dilacia, en este caso que es la cebolla, y después seguir, obviamente, por las texturas, yendo desde la zanahoria, y terminando con el zucchini, que es prácticamente de cocción muy rápida. Ya tenemos el cordero, las fibras de corderos prontas, y se las vamos a ir colocando. Importante, cuando se confita el cordero, no colocarle sal. ¿Por qué? Porque vamos a lograr que cuando reduzca el vino tanat, que empieza a tomar sabor, más los vegetales, y eso nos va a quedar algo bastante fuerte. También para terminar la salsa, es importante darle un toque ácido. ¿Con qué se le vamos a dar el toque ácido? Generalmente utilizamos salsa inglesa, lo cual le da una nota ácida importante. Eso es para que se contrasten bien los sabores, y los mismos se puedan resaltar un poquitito. No, no, no. Ahora pisa. Ahora le vamos a colocar la salsa. La salsa en este caso funciona de aderezo. Si fuera un plato caliente, se puede utilizar como base del plato. Se puede hacer un espejo con la misma salsa, y se presenta el cordero por encima, ¿verdad? Es una versión diferente para el cordero, lo cual lo hace un poco... Un plato no tan sencillo por el tiempo que lleva de cocción, si bien nosotros lo trabajamos por una cuestión de que los volúmenes que se elaboran son bastante importantes, capaz que en la casa de uno uno no llevaría un proceso tan largo. Ahora se los digo, si van a recibir visita en su casa con este plato, van a quedar muy bien parados. Digo, la verdad que es un plato sumamente interesante. Después que le colocamos la salsa, terminamos de integrar todos los ingredientes, y ya nos quedaría listo para empezar a servir. Muy bien. Gracias a la gente de Hotel Arapay Termal, a Washington González, y al señor Martín Martini Corena. Yo creo que merecen un aplauso como corresponde, ¿no? La verdad que un plato exquisito.